hola a todos qué tal bueno primero deciros que tengo hoy un acompañante es mi perro está el pobrecito asfixiado y le tengo aquí con el aire acondicionado y aquí no se mueve y así que nos va a hacer hoy compañía y este vídeo es para deciros que durante este mes de agosto yo vuelvo a estar otra vez en un arte metida y quiero adelantar cosas de password de costura creativa de punto de cruz y disfrutar realmente de lo que me a mí me gusta y disfrutar de mi familia de estar con ellos entonces voy a estoy grabando hoy este vídeo lo voy a colgar hoy es día 5 de agosto y vais a tener este vídeo de una novedad para mí que me ha que he adquirido que os voy a enseñar voy a compartir con vosotros hay muchas de vosotras que ya también los habéis con comprado y visto y tal pero bueno la quiero compartir y mañana y pasado saldrán de otros dos vídeos de compras de unas son unas compras muy especiales porque ha estado aquí marina de los bordados de marina y entonces hemos hecho una serie de compras y yo os voy a enseñar lo que creo yo lo más interesante que os pueda gustar relacionado con lo nuestro hay alguna cosa que no que este no está relacionado pero bueno lo lo que menos vale y después de estas tres de estos tres vídeos de compritas así pues para son vídeos de comprar compritas refrescantes como yo digo pues durante este mes de agosto no tengo ni avances ni siquiera sólo tengo avance de una labor y no voy a hacer un vídeo de avances para una labor entonces para septiembre quería contaros un poquito novedades quiero empezar a hacer tutoriales de password es os dije una vez que yo soy un aprendiz y lo sigo diciendo pero bueno al igual que aprendo yo pues poco a poco podéis ir aprendiendo vosotras quiero deciros que aunque sea un aprendiz que nos voy a enseñar algo que yo no sé hacer o que no sepa hacer o que tenga muchas dudas porque entonces pues para eso no os enseño intentaré yo todo lo que os enseñe empaparme primero para que podáis vosotras hacerlo fácilmente y sí que quiero hacer tutoriales de password porque me quiere password me quiero hacer algunos cojines me quiero hacer la colcha de mi habitación me quiero hacer varias cosas también tengo pensado hacerme lo que es la funda para la máquina y la parte que va abajo de eso no sé si haré tutorial pero bueno si lo veo que se me hace facilito a lo mejor de la funda entera no pero de la parte de abajo luego quiero poner una cesta colgando porque yo de verdad cuando me pongo a coser y voy cortando hilos tengo que tener algo al lado para meterlo entonces si es muy pequeñito tampoco me vale entonces quiero hacerme una cestita que yo pueda tener muy a mano y que sea práctica vale entonces ya tengo un método que que me he ingeniado creo que os va a gustar y os voy a hacer esa esa cestita para que le parezca bien y bueno estoy haciendo unas diademas para mis hijas muy de lazo que están súper chulas algunas de las cositas que se me vayan ocurriendo así más que yo creo que sean prácticas el saco de semillas también lo quiero hacer con vosotras porque voy a hacer el saco de saco térmico de semillas os voy a decir de que lo voy a rellenar porque cuánto le voy a poner le voy a hacer una funda os voy a hacer la funda también es súper sencillo y bueno así cositas que me van surgiendo que para mí son muy necesarias y que quiero que quiero compartir con vosotras no sé ya se me van ocurriendo muchas cosas y tengo muchas apuntadas pero bueno quiero ir haciendo esos tutoriales y claro necesito mi tiempo vale entonces yo primero lo lo veré todo lo planificaré y tal y que os quería comentar más bueno pues eso que vais a tener tres vídeos seguidos de compritas pero bueno que no es por agobiaros de compras sino porque es como la despedida de de verano vale desearos a todas unas felices vacaciones dentro de lo que cabe y bueno algunas os habréis ido ya porque estamos ya a agosto y las que no os vayáis por ejemplo como yo que vamos voy a estar en casita pues nada a disfrutar de nuestra casa y en la medida de lo posible acordaos poneros mascarilla y gel y todo lo que podáis en los vídeos siguientes os hago unos apuntes sobre mascarillas vale una pequeña información no mucho no muy pesado pero bueno por si alguien tiene duda en los dos siguientes vídeos os hago alguna aclaración sobre materiales y tal vale y bueno yo creo que ya os he dicho todo no así que vamos a enseñaros una cosa preciosísima bueno pues lo que quiero os quiero enseñar es este kit es un kit de avalorios es un alfiletero y me parece precioso os tengo que decir que yo lo he visto hecho en directo y diréis y esto de dónde viene bueno para las que no lo sepáis este kit se lo he comprado a una chica por facebook os dejaré apuntado abajo en la caja de descripción el enlace a su al grupo al grupo de facebook es los kits de tati ella se llama tatiana y es bueno tiene unas maravillas tiene alfileteros este es de una dita y otro de otra dita mirando de frente hay una de un vestidito precioso bueno lo mejor es que os metáis y en álbum le dais álbumes y en álbumes os salen los alfileteros tienen servilleteros tiene adornos simplemente pues un adornito tiene bueno también tiene imanes de doble cara preciosos tiene para guardar los avalorios pero no para guardar sino por ejemplo cuando estamos haciendo una mirabilia o esto mismo pues para ir dejando los avalorios unas cosas unas cajas preciosas lo mejor es que os metáis cotillez porque yo ya le he hecho otro pedido le he pedido 22 adornos para el árbol un imán y una cajita preciosísima para los avalorios y bueno os lo quería enseñar bien por dentro como veis yo lo he visto en directo fui porque casualmente cuando a mí cuando lo vi esta adita me encantó vamos me gustó muchísimo luego mirar que qué bonita la tela del alfiletero las cerecitas bueno es que me me gustó mucho yo no soy tengo que decir que yo no soy de de cosas muy brillantes no no soy tipo raca no no me no me entusiasman me encanta un brillito tal pero cosas demasiado brillosas como que no no me van y os tengo que decir que esto queda de una finura preciosísimo de verdad o sea que si yo que no soy de mucho esto me gusta pues a la que os guste el brillo el brillo ya ni os quiero contar me parece precioso se lo vi en su casa porque bueno a lo que iba casualmente me puse en contacto con ella le dije que me gustaba me dijo vale no te lo no te preocupes yo te la pido pero vi que ella vivía en un pueblo de aquí al lado del mío donde yo vivo concretamente siete kilómetros hay entre su casa y la mía siete siete o menos no sé creo que siete siete kilómetros y la escribí le dije mira es que yo vivo aquí que te parece si quedamos en donde tú vives y así pues oye me ahorro los gastos de envío y ella me dijo yo te mando la ubicación de mi casa y tú vienes y efectivamente el lunes el lunes día 3 de agosto pues fui a su casa una chica encantadora que me abrió la puerta de su casa y justo cuando entramos a donde ella estaba encima había llegado de trabajar y estaba ella bordando y le vi encima de la mesa el alfiletero ya terminado por ella impactante o sea es si así es bonito terminado es una maravilla y quería haceros este vídeo porque a lo largo de este mes quiero quiero avanzar con él entonces como luego lo vais a ver avanzado pues digo por lo menos que 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 pues que tengan idea de lo que es entonces bueno os lo voy a abrir os lo voy a enseñar y ya os digo si os gusta algo os ponéis en contacto en entráis en el grupo de facebook os ponéis en contacto con ella por el privado por messenger y ella os atenderá fabulosamente vale vienen de ucrania me dijo estos kits vale tener paciencia porque claro cuando ella hace el pedido tardan en venir tres y cuatro semanas yo la verdad que el mío tuve suerte y no no se me ha hecho nada largo pero bueno bueno y bueno vamos a dejarlo aquí así venga apóyate ahí y viene con este plástico de estos de embalar protector y luego en esta bolsita yo lo he estado cotilleando ya un poquito vale y mira esta es lo que es la base mirar mi mano es una cucada de verdad y además tiene una terminación no os podéis hacer una idea maravillosa o sea una terminación alucinante alucinante de verdad y aquí pues meteríamos aladita y aquí se haría el alfiletero de verdad que porque no lo veis pero la terminación que lo estoy tocando es una monería una pasada y luego aquí nos viene pues esto es para hacer el alfiletero viene en una bolsita de estas cerrada y nos viene la tela el relleno y un cartón cartón no 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 es cartón es madera bueno que qué bueno de verdad maderita para hacer el alfiletero hay la tela es flexible es esta que guay bueno pues esto para hacer el alfiletero que será pues lo último claro cuando ya bueno o lo primero lo que cada una quiera yo lo haré lo último pero bueno la que lo quiera hacer lo primero por lo primero y nos trae sacarlo todo para no hacer mucho ruido nos trae el hilo que es un hilo de poliéster ya me estuvo ella explicando ella dice que lo hace hay gente que lo hace a dos euros pero ya lo hice me dijo que lo hacía a una hebra que hacía un nudito y esto se trata de hacerlo siempre con media cruz vale con media cruz y es súper importante como ella me dijo que la cruz siempre vaya de la parte izquierda de la parte inferior izquierda a la parte superior derecha o sea en estos cuatro y día desde aquí hasta aquí vale siempre porque por lo visto las cuentas los avalorios vienen cortados de una forma que si lo pones de otra o sea si lo haces con la cruz al contrario no quedan el mismo efecto vale así que eso es lo que os puedo decir que siempre hay que hacerlo en media cruz y siempre para ese lateral bueno luego aquí nos viene pues una tarjeta muy bonita que yo no he traducido que supongo sea de la casa que que los vende esto que tengo que preguntar la bueno me da es como un plástico con con pegamento y aquí por lo que veo las en las instrucciones que vienen en ruso en inglés y claro esto será en ucraniano no sé pero bueno me imagino que es como a ver vamos a ver como para la por la parte de atrás sujetar el hilo no para que no se despegue para que se quede fijo o algo así no lo sé eso lo tengo lo tengo que mirar o la escribiré y le diré qué que me diga para qué se está este plastiquito pero vamos que viene aquí explicado que nada esto lo metes en el traductor y lo traduces y y facilito y aquí dentro bueno aquí viene el esquema que evidentemente no os voy a abrir la parte de atrás ya recortada o sea es que me parece flipante para cuando tengamos terminado el trabajo pegarle aquí esto que ya se lo había puesto y queda perfecto no se ve nada vale ya viene recortado el esquema lo único que os voy a enseñar es que ya me dijo que siempre los esquemas venía por la parte en la que tenías que empezar pues aquí pues por abajo por la la parte de abajo de la maceta por abajo y veis siempre la cruz así en ese sentido y ya continuar es súper fácil porque cortas un hilo y vas metiendo la perlita que te va tocando pum 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 que vuelves pues la perlita que te va tocando pero siempre así o sea que se puede hacer de ida de vuelta de ida de vuelta una pasada aquí vienen los colores de las de las cuentas que lleva para que cada pues el del 1 al 14 14 colores y a ver que lo veo por aquí detrás y bueno pues te da unas instrucciones de cómo hacer el alfiletero esto es súper sencillo es como hacerle vas metiendo sacando la aguja un dobladillo que si queréis esto os lo enseño un día es súper fácil de hacer luego tiras de los hilos metes el relleno primero y lo último pones la base tiras bien y ya está hecho se pone aquí o sea es que es súper sencillo bueno esto no lo voy a enseñar más y aquí vienen en esta bolsita de cierre también hermético de éstas pues vienen las bolsitas con todos los avalorios vamos a sacarlos vale veis pues como os he dicho 14 pues vienen 14 bolsitas mirar de este lleva poquito es que es que son ideales no sé si hoy mi cámara quiere hacerlo todo como muy fosforito no sé pero no no es tan fosforito pues vienen los son como perladas no sé si se llega a apreciar son muy bonitas son tipo perladas y bueno pues muy muy chulas tipo ámbar así un color ámbar azulito que lleva en las alas pero como lleva dos azulitos pues pues aquí dos el 4 y el 5 este verde de las hojitas de abajo precioso otro perladito no sé son son estos del vestido muy bonito y esto pues de él lleva el pelo que es como moreno y con mechas así y bueno yo creo que ya no viene nada más no yo juraría que ponía que venía la aguja pero no no la veo no sé si es que me lo he saltado se me ha caído ahora ahora lo miraré y bueno en definitiva a ver bueno y esto es lo que bueno a mí me parece precioso de verdad y si no lo hubiera si no lo hubiera visto hecho me seguiría apareciendo mira si aquí tiene la aguja que no la había visto yo vale en el hilo vale en el hilo mirar que aguja pedazo de aguja cuando quieras enfocar enfoca sin prisa mirar vale veis como si que viene la aguja está es que viene no creo que venía otra no es con punta eh esta es con punta bueno pues me parece precioso de verdad no os puedo decir otra cosa ya lo tengo como lo he visto hecho os puedo decir que el resultado es espectacular ahora ya yo creo que se me va a dar bien pero bueno quería enseñaros lo ya os digo que ella es encantadora hace envíos que creo que tiene envíos o sea como se llama esto pago por paypal y por transferencia y genial yo como fui aquí se lo di en mano pero vamos que la próxima vez a lo mejor le pregunto y es súper cómodo el pago con paypal una maravilla últimamente el que me está gustando mucho también es el pago de visum con visum sí me parece súper práctico bueno lo único que queda el número de teléfono es más a lo mejor para para gente conocida para que nadie tenga tu número no no sé pero bueno qué que que os animéis que os va a encantar el precio han sido 16 euros no me parece nada caro vamos que te viene todo o sea todo y es que ya sólo con la base la madera y tal ya me parece que está muy bien de precio vale de todas formas os metéis en la página que allí ella tiene los precios de todo pero ya os digo estadita me ha salido por 16 euros vale bueno pues nada acuna matata vivir y dejar vivir poneros mascarilla gel hidroalcohólico distancia social no vayáis nada más que a los sitios imprescindibles que tengáis que ir que es un verano que no nos están pidiendo que nos quedemos encerra para toda la vida o un verano o dos o los que hagan falta pero vamos que es por nuestra salud y sobre todo por las de los que tenemos alrededor que es lo importante para cuidarnos nosotros y a los que tenemos alrededor vale venga muchos besitos y nos vemos en septiembre bueno mañana y pasado vídeo de compritas chulas chulas vale y luego ya nos vemos en septiembre vale besitos adiós y y y y y y y y y